Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada en esta YouTube Digital League, tercera jornada, vamos contra Baimioz, HD y Napak Por lo que se ve, el chaval va a una media de dos partidos con cinco defensas atrás, jugando un poquitín así a lo puerco Jugando un poco a pelotazos largos de estos que con Hazard, Sturridge y Cuadrado Riva pues no hacen daño ni nada Así que contra eso vamos a sacar a Mertesaker como siempre y a Thiago y a Villa ahí enganchando arriba Salimos con el mismo equipo de siempre, la verdad que me va bastante bien, tenemos ahí un banquillo, bueno ya veis lo que tenemos como siempre Y bueno, con Ropchowski aquí lateral derecho que es un auténtico clasicazo ya Así que nada, vamos a ir invitándole y espero que, bueno, en teoría dijo que iba a salir con una formación de cuatro defensas Porque le estuvieron flameando bastante bien por YouTube, por Twitter y por todas partes Y bueno, pues entonces dijo que iba a cambiar su manera de jugar, vamos a verlo ahora, yo creo que no va a cambiar Así que en cualquier caso, invitamos y seguimos ahora señores, vaya comedia esto, ya veréis Bueno, pues ya acabamos de vincular aquí con Baimioz, a ver con qué nos sale 85 delantera, 78 en medio, 79 en defensa, lo veo yo un poco extraño esto, ¿no? Ojo, que cambió 4-3-3, se confirma, se confirma que nos sale con 5 atrás Ojo, Master Cracks Y de L, entrenador ahí, bueno Hazard, Turris, Cuadrado, Tureyagia, Di María, Ramírez, Filipe Luis Compani, quién coño y es Iniga, no sé quién es Lloris y Walker Bueno, 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 que se cae el mito de los 5 atrás Se cae la leyenda del Catenacho puro y duro, aunque bueno, a cambiar durante el partido hay tiempo siempre Así que, así que, así que, Master Cracks contra Gavenero, o sea Va bastante bien Va bastante bien Arjen Va bastante bien Arjen Va bastante bien gol de Villa Va bastante bien gol de Villa el primero Toma pasecín, pim, pam, pum, bocadillo de atún Es que Robben no me quedaba bien, iba con la zurda del cara Pero tuve que dar la Villa, manes, es que, ¿qué voy a hacer? Ah, no, si fue Tiaguin Ojo, Tiaguin, saliendo entre las sombras, manes Bueno, pues pensaba que era Villa, tío Por los botes, hay veces que los confundo Así que, bueno, no pasa nada, en cualquier caso Me vale, me vale, y me sobra con Tiaguin Alcántara, eh Ojito, van Minuto 4-25, bastante bien Arjen Robben que se sacó el rabo ahí Pensaba que era Villa, la verdad Pero bueno, ahí veis, qué bien Qué pase más sano, tío La verdad que Podría haber acabado Robben perfectamente Pero bueno, como me dicen que juego así a dar el último pase Pues habrá que hacer honor a cuando lo dicen Pues oye, cuando el río suena, agua lleva Adelante con los pases, señores Y será por pase Si lo que me sobra son pases Si es que puedo entrar dando pases dentro de la portería Y regateando Pero bueno, de lo que hay Vamos con el primer u A tomar por culo la bicicleta 2-3-1 y, ojo, ojo Vamos, entra Jeroen Boat, eh Acaba de meter 5 atrás ahora mismo Ya os lo digo Hostia, ¿metió Sergio Ramos? ¿Quitó a Kompani? Casi Todo el portero Uf, cómo iba así Tirimanes Obviamente nos tiene aquí a toles gaceles arriba Entonces hay que defenderle a Kavos No, no el pase interior ¡Ay, qué puto! Que bien hizo el pase ¡Qué puto, chaval! ¡Qué puto, qué puto, qué puto, loco! ¡Uf! ¡Ah! Nada, el portero ahí Regates eso, la verdad Buen mirlo Buen mirlo de Hazard Buen mirlo de Hazard Sí, señor Sobre todo por el pase Más que nada Que me partió ahí la defensa Uy, estoy recesionado ¡Vamos! ¡Mmm! Muy bien Pinchate a ver, claro, tío Aquí Tira banda a costa Algo Vamos, Robben Mira cómo me coloco aquí a Ramos Todo a Ramos Guardadme esa Y esta otra Penalti ¡Vamos! Así se hace, manes Y es lo que hay Un poco te puedo explicar Me veis que te he llegado Y es natural Cuando te salen estos regates así, tío Cuando lo dejas que fluya, tío Es que es magia Es magia absoluta Ya lo veis Nada Llegó ya Turén Vistió a Robben Penalti claro Y bueno Vamos a ver Golguag Que la semana pasada falló un penalti Y la verdad que me jodió bastante A ver el fallao Pero bueno Esta semana Intentará redimirse Vamos a ver Vamos a ver Que no para Condorís Ojo Que tiene lo amarillo ¡Vamos! Villamane Es imparable, loco Noventa y pico de penalti Y es hitrabucado Ni aunque lo adivines Magia ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos, Guaje! ¡Me cago en Dios! ¡Bum! ¡Venga! Adentro ¡Bum! Bueno, buena, Lloris Bueno, bien marcada Ahí lo veis Como se tira ¡Ay! Con el codo casi loco Casi, casi Una lástima, tío Una lástima Una lástima ¡Bum! ¡Vaya, Guaje! ¡Vamos, hostia! ¡Qué buenísimo, loco! Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora toca defender Este spring Obviamente ¡Ah, no, ya! ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil haces el fútbol Berti Sacker, tío! Bueno, Thiago Un desmarque, loco ¡Uf! ¡Qué control de escuela! ¡Uuuh! ¡Me cago! ¡Al palo y fuera, loco! ¡Al palo y fuera! ¡La madre que lo parió! Otra vez que se lo ha jugado muchísimo ahí, eh Y me pita falta a mí ¡Venga, vete a tomar por culo! ¿Y tarjeta? ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Ca! Paramos, paramos ahí Paramos ahí con Sielni ¡No, no, no! ¡No te vendas con Sielni! ¡No te vendas con Sielni! ¡No, no, no! ¡Buf! ¡Qué bien llorís! ¡Madre mía! Nada, vendióme dos veces con Sielni Muy fuertes, eh En distancia Y a ver, vamos Bien, Thiaguín Bien, Thiaguín Los dos autores de los goles Que se van, vamos Aplaudiéndonos ahí Todo el Signal y Luna Park A tope el campo del Borussia Animando al Sporting Aquí el Baneo Sano ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí Sturridge Muy bien, Müller Vamos con todos ¡Vamos allá! Está aquí presionando Vamos a sacar aquí a Brokchuk Y más para Roggen Y ahora ¿Taluego? No, no hay taluego Me la leo bastante sanamente Te necesito, Bam Te necesito Te necesito ¡No, no, no, no! Penalty Penalty, tío Penalty, tío ¡Cabrón, tío! Es que lo estaba viendo ¡Penalty! ¡Vamos, Llorisín! ¡Ojo, Lloris contra Lloris! ¿Puede ser? ¿Es una realidad esto que está sucediendo? ¿Puede ser que Lloris vaya a tirar el penalti? ¿O puede ser simplemente una mera ilusión? ¡Tíralo con Lloris! ¡Tíralo con Lloris! ¡Tíralo con Lloris! ¡Va, Ture! ¡Este ya me cuadra más! ¡Vamos a ver, Ture! ¡Eso! ¡Pisa unión ahí! ¡Vamos a ver, manes! ¡Vamos a ver, manes! ¡Vamos! ¡Vamos, Llorisín! ¡Uf! ¡Talgo me look! ¡Pero muy decidido! ¡Pero muy decidido! ¡Pues una putísima escuadra! ¡Bastante mejor tirado que el 1000, por cierto! ¡Y más fuerte! Pero bueno Yo aparte que me tiré para el otro lado completamente Con lo cual ahí no hay lugar a la vida ¡Vaya pepinazo de Tureya y la loca! Bueno, pues muy bien Vuelvo a empezar esto 2 minutos 68 Y no, sigue con 4 atrás, ¿eh? ¡Ojo cómo juego al toque! ¡Buenísima, Merce Sacros, tía! ¡Buenísima! ¡Madre mía, qué corte, loco! ¡Vamos con yo a una! No tocaste ni balón ahí, hijo No, no, no Pero que vaya LAN ¡Que vaya LAN, tío! ¡Ojo, ojo! ¡Tiros de casa a Dios! ¡A la regla! ¡Tapa que la podía! ¡Un longshot! ¡Claro que me quedaba! ¡Era lo que me quedaba! Que me metieron un longshot en el 90 Para, vamos Para acabar de flipar, loco Bueno Pues nada, señores Empate a dos Empatamos nuestro primer partido de Liga YDL YouTube Digital League Un partido bastante igualado La verdad que Que ahí empezamos fuerte Empezamos bastante bien con ese gol Enseguida nos empató Tuvimos un penalti a favor Y tuvimos un penalti en contra Con lo cual, pues Así quedó el tema Igual tuvo en más ocasiones No lo sé Realmente tuvo ahí un par de 10 Bastante, bastante clares Este último tiro que Que bueno Fue un paradón No sé si fue paradón o larguero Pero bueno Nos quedamos con este pase de la muerte ahí Para, para la memoria Pues Ya que lo piden Pues habrá que dárselo Y nada Y nada, manes Como siempre Tenéis en la descripción Los canales de todos Los de la Liga Pasaros también por su vídeo A ver como A ver como lo vivió él Para Para tal Ahí vais a Pidiendo fuera del juego Por favor Es que bueno Es ir regateando a Ioris Que realmente Los regates Esos son Y seguir corriendo Sin más O sea El portero siempre se buguea ahí Pero bueno Y el mérito está obviamente En el pase Y nada tíos Seguimos invictos en la Liga Bueno Tenemos 7 puntos La verdad que Mioz creo que había ganado Los dos partidos también Los dos de él Si no me equivoco Y nada Muy importante Muy importante no haber perdido Sobre todo por el hecho De que De que no se nos aventajara Vamos Y nada tíos Nos vemos en próximas jornadas Espero que si os gustó El vídeo El partido Lo que sea Pues dejéis vuestro like Y nada Otro golín de Villa Para la saca Ya llevan unos cuantinos Un abrazo chicos Nos vemos en próximos vídeos Chao Maldopacas A ver si ponen Esa última jugada Más que nada por ver El disparo Antes de despedirme del top Ahí lo veis Desde casa Adiós Y fue Fue larguero Fue larguero Señores Fue larguero Aunque bueno Yoris había tirado Se muy bien Así que nada tíos Un abrazo Chao